En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara, logrando la liberación controlada de la energía atómica. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista La Lealtad. Al entregaros esta medalla, dice el presidente Perón, os ofrecemos nuestra amistad, nuestra gratitud y nuestro cariño. Persuadidos de que sabréis honrarla y ennoblecerla. Con palabras del sabio termina la significativa ceremonia.